Hola, buenas tardes. Como les comentaron, yo soy la nutrióloga Rosumari y les voy a hablar un poquito sobre la importancia de alimentarse bien para crecer de manera adecuada y al mismo tiempo estar sano. Bueno, empezar una imagen que ya conocen, que es el plato del bien comer. Lo importante que hay que saber del plato del bien comer es que se divide en tres grupos. El de las verduras y frutas, el de los cereales, el de las leguminosas y los alimentos de los animales. Estos tres grupos, los comportamientos, ahorita los vamos a ir realiciendo más adelante. Una de las recomendaciones para lograr esta alimentación saludable es que debemos de comer cinco bebidas al día. Cinco bebidas al día. Desayuno, almuerzo, cena y dos colaciones. A la media mañana y a la media tarde. Es muy importante que sepan que el desayuno es la comida más importante del día. Por eso, apenas nos levantemos, debemos de desayunar. A la media mañana hacemos una primera colación. Que puede ser alguna verdura, alguna fruta que a ustedes les guste. Que pueden acompañar con un limón, con un poquito, con un poquito de sal para que se les haga más rica. En el almuerzo, recuerden que siempre debe de haber verduras. Estas verduras de preferencia vengan nuestras. Y si en casita, mamá o papá prepararon carnitas, frijoles, lentejas, hay que comernos todos estos alimentos. O sea, los granitos de los frijoles y las lentejas. Porque estos alimentos se encargan de la formación de nuestros huesitos. En la colación de la tarde, también puede ser una verdura, una fruta o un vasito de yogur con fruta. O algunas gelatinas que mamá le ha preparado en casa. Y la cena, de preferencia, que sea ligerita. Porque ya en un momento más, nunca vamos a ir a dormir. Es importante también que ustedes aprendan a meter lo que comen con sus manitas. Forma de ganar dinero en el siglo XX. Ganar dinero en el siglo XXI. La forma de ganar dinero en el siglo XXI, sentada como yo. Ven y descarga TikTok. Invita a tus amigos, mira videos y gana dinero. Es muy importante también que sepan que lo que ustedes van a comer lo midan con sus manos. Lo que coman o papás lo van a medir con sus manos. Porque no es lo mismo que lo que yo coma lo midan papá o mamá con sus manos. Porque ellos son más grandes, tienen su estómago un poquito más grande que nosotros, ¿ok? Por eso lo que yo como lo mido con mis manos. Y para que estas tres comidas importantes, que son el que se ayunen, el almuerzo y la cena, se encuentren de manera adecuada para que ustedes... ...de manera adecuada para que ustedes necesiten... Forma de ganar dinero en el siglo XXI. La primera es que sea completa. La primera es que significa que una comida sea completa, que tenga al menos un alimento de los tres grupos del plato de sin comer. Y ganar dinero en el siglo XXI. ¿Qué quiere decir? Si tu mamá preparó sopita... La forma de ganar dinero en el siglo XXI, sentada como yo. Ven y descarga TikTok. Invita a tus amigos, mira videos y gana dinero. ...que estoy consumiendo. Que sea suficiente. ¿Qué significa que sea suficiente? Descubra con lo que yo necesito. Si tengo seis años, no es lo mismo que lo que va a comer mi hermano, que tiene diez o que tiene doce años. O lo mismo que va a comer mi papá, que es una persona ya más grande. Si ustedes lo quieren, es lo que van a comer. Que sea inocuo. Que sea inocuo. Que no me cause ningún daño. Que cuando yo lo coma, no me duele la barriguilla. No me duele la barriguilla. No me duele la barriguilla. Variada. ¿Qué quiere decir que sea variada? Que yo coma diferentes alimentos. No porque me guste la ensalada de lechuga y zanahoria. Solo voy a comer ensalada de lechuga y zanahoria. También hay otras verduras como el tomatito, las joyas, el cintantro. Y que sea adecuada, de acuerdo a lo que a mí me guste y a lo que papá y mamá puedan conseguir en casita. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo consumo todas estas cinco comidas y las como como ya les mencioné? Pues mi cuerpo se va a llenar de unas cositas muy distintas que se llaman vitaminas y minerales. ¿Pero para qué sirven esas vitaminas y minerales? Bueno, me imagino que ustedes conozcan a los pereros, ¿verdad? Los pereros tienen una armadura y también a los pereros tienen un escudo. ¿Para qué les sirve ese escudo y esa armadura? Para protegerse de los malos, para que no les causen ningún daño. Lo mismo van a hacer las vitaminas y minerales. Van a llenar, van a formar una barrera muy fuerte en todo mi cuerpo. Que me va a proteger contra los virus y las bacterias que hay. Y así yo ya no me voy a enfermar. Por eso es importante que traten de evitar los alimentos no saludables. ¿Por qué? Porque estos alimentos hacen que esa barrera se quede débil, se caiga. Entonces hay que tratar de no consumirlos. Porque también, aparte de que no hacen más fuerte esa barrera. Tienen mucha azúcar, mucha sal, mucha grasa. Y eso no es bueno para las personas. Hay que tratar de evitar. Por eso, para los papitos que nos están escuchando, es muy importante que sepan elegir de manera adecuada los alimentos. Ahorita, por lo que estamos viviendo, ya solo una persona puede ir al súper. Ya no tienen como que la presión de los niños de comprar las papitas, las galletas. ¿Qué es lo que debemos evitar? Entonces, por más razón, hay que elegir de manera adecuada los alimentos para que la alimentación sea buena. Y, pues, educar con el ejemplo, tanto en la alimentación como en las diferentes actividades que estamos realizando en casa, como el ejercicio y la actualidad física. Y algo muy importante de lo que habíamos hablado en la alimentación es el consumo de agua. Debemos de consumir ocho vasitos de agua simple al día. Aquí, como pueden ver en la pantalla, hay un esquema de cómo dividirlos durante todo el día. Si me tomo uno cuando despierto, uno antes de mi desayuno, uno antes de mi almuerzo, dos antes de dormir, uno antes de bañarme, uno antes de cenar y uno antes de dormir, ya cumplir con los ocho vasitos de agua simple al día. Aunque quédense en el cuarto, un vasito de agua, un vasito de agua, un vasito de agua, un vasito de agua, un vasito de agua. Debo de aumentar de esos ocho vasitos de preferencia que sean más, ¿ok? Y, ¿por qué es importante esto? Porque todo en mi cuerpo necesita agua para funcionar. Mi cerebro, mis pulmones, mi riñón, mi estomaguito, mis músculos, todo necesita agua para funcionar. Entonces, si yo no le doy agua, esas partes empiezan a cansar y pueden venir más enfermedades. Por eso, lo importante es estar tomando agua constantemente, ¿ok? Y evitar lo más que se pueda los juguitos de caja y los refrescos embotellados. Estos juguitos y los refrescos no ayudan a la barrera de la que les platicé hace ratito. Al contrario, pueden causar diferentes enfermedades, como el aumento de peso o causar caries. Además de que no quitan la sed, al contrario, me dan más sed. Entonces, nada como tomar agüita simple. ¿Cómo vamos a lograr todas estas recomendaciones que les he estado diciendo? Bueno, pues aquí les dejo unas estrategias. Y la primera es que participen en la preparación de los alimentos. Si van a hacer el desayuno, la almuerzo o la cena, vayan y ayuden a sus papás en lo que puedan. Tal vez lavando las verduras o poniendo los platitos en la mesa para cuando ya vayamos a comer. Y también podemos elegir un día de la semana para hacer mi platillo, el platillo favorito. Cualquier día podemos hacerlo. Y además ya vamos a aprender a cocinar lo que más necesitamos, ¿ok? Y tratar de que estos momentos de las cinco comidas, tanto el desayuno, almuerzo y cena, comidas, colaciones, sean un poquito más amenos y más familiares. Haciendo dibujitos o animalitos o monstruos a la hora del desayuno, de la cena. Por ejemplo, aquí vemos un hot day con fruta o un sándwich. Buscarle la forma de algún animalito. Por ejemplo, un pavo real o un gallito. Lo que ustedes quieran. Lo mismo a la hora del almuerzo y en las cohesiones. En nuestros propósitos, en las verduras, en muchos platitos y hacer diferentes formas. También podemos hacer juegos de mesa. Incluyendo, claro, los hábitos saludables y los de alimentación. Como por ejemplo, el vasito de agua, la colación, el dormir ocho horas, el lavado de dientes, el lavado de manos y demás hábitos que podemos incluir. Porque así, además de que nos vamos a estar divirtiendo, también vamos a seguir aprendiendo. También podemos llevar a la tiendita o al cine saludable. Esto, pues con el fin de que un día a la semana, así como siguen en clases durante toda la semana. El fin de semana, sábado o domingo, podemos elegir la película que ustedes quieran ver. Y también preparar las condiciones saludables para la hora de la función. Pero obviamente, para entrar a la función, tienen que comprar su boleto. ¿Cómo van a comprar su boleto? Participen y ayuden a sus papás en las actividades de la casa. Y cómo ayudar a mamá a doblar la ropa. Ayudar a papá para lavar los trastes. También podemos seguir divirtiéndonos y aprendiendo en las páginas de internet. Con los diferentes juegos y aplicaciones que hay. Aquí les menciono tres, pero podemos ir investigando y vamos a encontrar más. Los tres que les dejo son el Mercadicto. Que además de un juego, hay una guía de nutrición. Ahorita lo vamos a ver más adelante. También está un video interactivo de Pelle Quiere Saber sobre alimentación. Que es para qué sirve comer. Y una sección del Insabi que también habla de los personajes de Plaza Sésamo y de la alimentación saludable. Aquí está lo del Mercadicto. Que en la parte de arriba está el juego. Y en la parte de abajito pueden encontrar la guía de nutrición. En donde hay diferentes actividades. Y ustedes pueden realizar casita. Aquí abajo está el link para que ustedes puedan entrar y ir checando. El de Pelle Quiere Saber. Que también hay diferentes temas. Pero en específico de alimentación. Es el de para qué sirve comer. También aquí está el link. Y la Secretaría Federal también tiene el de alimentación. Que es la guía del buen comer de Archival. También abajito les dejo el link para que puedan ir checando junto con sus papás. Y por último, la recomendación para el consumo de agua. ¿Qué buscamos con esto? Que ustedes cumplan con los ocho vasitos de agua que debemos de tomar al día. Una casita en blanco o una casita en blanco o lo que tengan en casita. Van a dividir todos los días de la semana. Y cada que se levanten y empiecen a tomar un vasito de agua. Van dibujando y pintando el vasito. Me levanté y ya tomé mi primer vasito. Lo dibujo y lo pinto. Ya es hora de desayunar. Y ya me tomé mi otro vasito. Lo dibujo y lo pinto. Así hasta que cumplan con sus ocho vasitos. Y si son más, mejor. ¿Ok? Bueno, pues por mi parte sería todo. Feliz día de hoy. Y les dejo con mi compañero Juan que les va a hablar de actividad física. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!